¡Suscríbete al canal! Tengo la máscara y tengo también el casco por si ataco a distancia. Tengo los guantes de poder que me los he hecho, me los he crafteado, te aumenta el retroceso del arma cuerpo a cuerpo, 12% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, activa el ataque automático del arma y aumenta el daño de las armas cuerpo a cuerpo. O sea, mi espada de la noche verdadera es una barbaridad, que me la he crafteado en superior, por cierto, porque no me llegaba para más. 10% más de daño, 3% más de crítico, 10% más de retroceso. Tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta, quita bastante, es una auténtica barbaridad. Sigo con las botas relámpago que me las hice al principio. Tendré que mejorarlas en cuanto pueda. El escudo obsidiana protector. El escudo obsidiana me gustaría mejorarlo al de los estados inmunes, ¿vale? Pero no sé cómo hacerlo. Lo miré antes y me faltan cosas, que no sé cómo conseguirlas. Ya le pondré un poquito más de empeño. El alas de hada y bufanda de gusano, ya sabéis que me la pillé en el modo experto, las crafté con blindado, las reforjé con blindado. Es para la noche verdadera. Tenemos el pico hacha, que se hacía con los lingotes de sagrado. No voy a hacerme el de clorofita, porque vi que no hace falta. No hacía ningún tipo de falta el clorofita, porque no es para picar ningún mineral en particular. Y tiene la misma potencia de pico que este. Bueno, el arco de tormentas de edalo aún no lo he reforjado. Tengo el megatiburón, por cierto, ya me lo hice. Me fui al océano a matar tiburones. Bastante sencillito, pensé que era más complicado. Pero no. Tengo el megatiburón con balas de clorofita, que son las que rebotan, ¿no? Ah, no, persiguen a tu enemigo. Joder. Tengo flechas sagradas, flechas de bufón y flechas de clorofita que rebotan cuando golpean una pared. O sea, esto puede estar muy OP. Lo que pasa es que bajo tierra no puedo utilizar el arco de tormentas de edalo, ¿no? Porque bajo tierra las flechas van a golpear arriba, los bloques de arriba. Así que posiblemente utilice el megatiburón para probarlo. Y si veo que nada, pues no sé si tirar con la espada de la noche. Que con la espada de la noche ataco a distancia y está bastante guapo, porque lanzas estas pequeñas espadas que quitan un montón, ¿vale? Pero bueno, probaré con el megatiburón. Esto, esto. Una caña mecánica de 35% con algo de cebo, que me gusta mucho pescar, tío. Me encanta en este juego pescar. Es súper divertido. De hecho, voy a depositar esto aquí. Por cierto, me pondría a arreglar todo esto fuera de cámara. Algún día. Algún día lo haréis, no os preocupéis. Eh, ¿dónde está el pescador? Aquí. Vale, ¿tengo dinero que guardar? Vale. Misión. ¿Eh, qué es esto? ¿Pez guía vudú? Se encuentra en las cavernas. Vamos a pescar, ¿no? Mola mucho mi personaje, tío. Lástima que la armadura sea verde. ¿No se le puede poner un tinte? Vale, yo entiendo por qué a ver más esto, ¿no? Lata. Lol. Es muy divertido pescar, tío. Lata. Hola. ¿Qué es lo que pasa? No. Ay, perdón. ¿Dos latas consecutivas? Lubina. Espera, ¿es aquí? Voy a buscarlo. Pez guía. Pez guía vudú. Pez es de misión. Pez guía. Aquí está. Cavernas. Infierno. Ah, cavernas infierno. Es que yo no sé si estos son cavernas. Supongo que sí, ¿no? A ver, voy a probar aquí. He consumido un cebolla. ¿Qué? 56 poderes de pesca. ¡Ojo! Una cajita de mitril. Pez espectacular. Por cierto, muela un montón el bonus de la armadura de clorofita. Que es la cosa esta. La... Hoja de cristal. Ataca a los enemigos que se acercan. Muele un montón. ¡Ojo! Poción. Caja de madera perlada. Poción. Ah, pero pociones no. ¡Coño! Dadme cebos, tío. A mí lo que me interesa son los cebos. Espera. ¿Qué son cavernas? Vamos a mirarlo. A ver. Caverna. Bioma. Caverna. Terraria. Ah, vale. Sí, sí. Estoy bien, ¿no? Tiene que salir aquí. En algún momento. Otra caja de mitril. Pez de cueva. Pez de cueva blindado. Con ese seas la poti, ¿no? Que te reducirá el daño recibido, creo. Chico, que me des... Que no me des pociones. Que me des cebos. Mira, me quedan dos cebos nada más. Lubina. Lubina. La lubina me da igual. Pez de cueva blindado. Nice. Nada, tío. Aquí no sale el pez guía. A ver, voy a mirar en YouTube. Pez guía vudú. ¿Vale? Pip, pup, pup, pup. Guía completa. Truco. Guía de pesca. ¿Cómo pescar? ¿Cómo pescar? Voy a irme al infierno. O cerca, al menos. Bueno, es que cerca del infierno... Cerca del infierno, ¿dónde, tío? ¿Aquí? No, pero eso es la bendición. Pues en el infierno no hay agua. Ah, ¿se podrá pescar en la lava? A ver. Estoy mirando algún vídeo. Cavernas, infierno. Es que no sé, tío. Pez guía. Guía de pesca. Un momento. Pez guía. No sé, tío. Voy a seguir probando aquí. Se supone que aquí debería salir, ¿no? Ahí va. Aquí debería salir, ¿no? Material. Caja de madera. Es que me dejé de dar poción. Ay, me ha dado poción de algo. Ah, ver los peligros cercanos. Eh, ¿material de qué? A ver. Me acabo de dar cuenta que es material de algo. ¿Qué se puede hacer con esto? Ah, jaula de rondador. Y comida, ¿no? Bichito. 40% de potencia. Madre mía. Espérate, a ver qué dice sobre el pescado. Ah, mira, mira, mira. Pues voy abajo, tío. Parece que se puede pescar en la lava. ¿Se puede pescar en la lava? Eh, he escuchado un pato. ¿Por qué escucho un pato aquí en las cavernas? What the fuck? Escucho un pato aquí. Esto no rebota. Yo no veo que rebote. Ah, coño. Estas son las que persiguen. Es que soy retrasadísimo mental. A ver esto. Y esto no puedo verlo porque estoy aquí abajo. Pip, pup, pup. Guau, cuántas lápidas hay por ahí. Ayer me solé... Por cierto. Ayer me solé varias veces a... A la reina slime y me dieron esto, tío. Qué guapa. Va rapidísimo, eh. Va toda follada. Mírala. Mírala. Eh. Hablando de reina slime. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Lo la mato otra vez. Os muestro lo poderoso que voy. ¿Por qué no es? Os voy a mostrar lo poderoso que voy. Que, por cierto, no mostré nunca en vídeo cómo mate a la reina slime. Pero fue... Fue la segunda voz que maté, me parece. Porque lo hice fuera de cámara un día farmeando. Caparazón rojo. Por cierto, tengo caparazones de tortuga. Tengo un par de ellos para hacerme la armadura de tortuga. Que no sé si valdrá la pena. Hostia, mira la bendición. Cómo se ha extendido, eh. Qué locura, tío. Tengo que matar a plantera para que se ralentice, ¿no? Estuve leyendo. Si matas a plantera, la bendición y la corrupción se ralentizan creo que un 30% o algo así. Buah, qué fuerte voy, tío. O sea, ¿puedo pescar aquí? Voy a probar en el infierno. Bueno, voy a probar aquí. No pica nada. No pica nada. No pica nada. ¿Cómo se hace esto? Que no pica nada. Me hará falta algo para poder... No pica nada aquí. No pica nada aquí. O tarda mucho o no pica nada. ¿Habrá alguna caña para... Para pescar en la... Eh. Otro cristal gelatinoso. Y otro más. Ah, y otro más. Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos cristales? Ah, coño. Claro. Está pescando en un charquito muy pequeño, ¿no? Ahí no se puede pescar nada. Tiene que tener la suficiente profundidad. O tamaño. Espérate, pues voy al lago de abajo. A los lagos de verdad. Vale, aquí. Igual aquí sí funciona, ¿no? Un momento. No te tiras a la lava, gilipollas. Que ese es un NPC, tío. Tiene que echar el polvo de purificación. ¿Dónde lo tengo, por cierto? Aquí, mira. A ver si pesca. Nada, aquí tampoco pesca nada. Aquí tampoco se pesca nada. No entiendo. ¡Ojo! Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Este muñeco... Voy a matarlo. Ya que estoy. Con esto. ¿Para qué me doy tan lejos? Si me lo voy a esmurfear, ¿no? ¡Me quita uno, tú! Qué diferente a la primera vez, ¿eh? ¡No! Hostia, tú. Gran martillo y emblema de... ¡Uh! El emblema del guerrero, papá. Aumento un 15% de daño cuerpo a cuerpo. Gran martillo y me suena la polla. La poción también. El emblema del guerrero. Pues mira. Ha sido bastante worth haber venido hasta aquí. Eh... Pescar lava. A ver si es posible, gente. Lava. En esta última suerte se puede pescar si se tiene una caña. Accesorio o seo especial para ella. Para las mejor tiene 300 bloques. Eh, momento. El mejor sebo es el sebo maestro con poder... Aunque no permite pescar en lava el sebo maestro. La mejor caña de pescar es caña dorada con poder 50. Haciendo con... No entiendo. Vale, ¿qué caña? Requiere únicamente anzuelo y únicamente en lava. Se requiere el anzuelo directo y lava. Ah, vale. Ah, pues no sé. Ah, la caña especial. Para ello deberás usar la caña especial. El anzuelo directo. Es una caña de pescar del modo difícil y actualmente es la segunda mejor del juego. Se obtiene como recompensa las misiones del pescador. Ah, vale. Pues no puedo pescar a este tío, ¿no? Pues entonces no puedo pescar. No puedo completar esta misión. Tú, emblema del guerrero. Esto hay que mejorarlo. Pero que me quito. Y que me quito, tío. Las botas. Cuando vaya a utilizarlo. ¿Y el guía? Ah, el guía ha muerto. Es verdad. Que me quito, tío. Es que esto es muy bueno. Me podría quitar esto, ¿no? Ya voy rápido con esto. Puede ser. Voy a matar un par de veces a la slime esta de mierda. Se lo voy a explicar. Aquí tengo unos cuantos pececitos. Esta la voy a utilizar ahora. Tened el guía llegado. Qué rápido. Gracias. Vale. Las flechitas de estas. Quiero probar las estas de clorofita. A ver cómo son. Vale. Creación. Emblema del guerrero. Eh. ¿Dónde estoy? Emblema del vengador. Aumenta un 12% el daño. Claro. Esto es cuerpo a cuerpo. Y esto es en general, ¿no? Me pide poder, visión y terror. Tengo de ambas, ¿no? Terror, visión y poder. Vale. Pues tengo todo ya. Taller de chapuzas. Claveteado. 2% de daño. Está mal, ¿no? Me aumenta el daño de todo, tío. Está muy bien. Pa, pa, pam, pam, pam. Quiero mejorar también el escudo este. ¿Dónde estás? Se me ha ido el guía, loco. ¿Dónde ha ido el donto este? Un momento. Voy a meter mi dinerito. No quiero perderlo. Vale. Sin las botas voy muy lento. Ups. Creación. ¿Las botas con qué se mejoran? Botas del campo helado. Ah, patines de hielo. ¿Cómo se conseguirá esto? Pero quiero mejorarles esto. Escudo de cruz ansata. Necesito amuleto cruz ansata. Amuleto de cruz ansata. Amuleto de cruz ansata. ¿Esto qué es, loco? Es un accesorio que combina los efectos del pulidor de armaduras, vendaje medicinal, el plan, mantra anti-maldición y la venda. No tengo... Bueno, tengo algunos. Tengo algunos, que los tengo todos dispersos. Los tengo todos dispersos, tío. Tengo que ponerme a ordenar. Mira, aquí tengo una venda. Tengo el collar con cruz. Botas de pez. Tengo mil cosas, tío. Mira. Ah, no, esto no era. Mira ahí. Vale. Mantra anti-maldición no lo tengo. Esto creo que lo dropean ciertos enemigos. El plan sí lo tengo. Mira, aquí lo tengo. El vendaje medicinal no sé con qué se hace. Y fortalecedor de armadura tampoco. Así que mirarlo. Pero bueno, voy a matar a la boba esta. A ver qué tal me va. Qué lento voy sin las botas, tío. Me siento súper lento sin ellas, eh. Quiero para el arco este. Pero el megatiburón me flipa, eh. Está rotísimo, tío. Está bien, eh. A ver el megatiburón. El megatiburón. No hace mucho daño, eh. A ver, ámela qué tal. ¿Qué haces, boba? Deja de huir de mí. ¿Me tienes miedo ahora o qué? Coward, 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 coward. Madre mía. Pantalones asesinos de cristal. Hostia, creo que tengo la armadura entera de cristal de esa, eh. Creo que la he conseguido entera, eh. Porque solo me faltan los pantalones, si no me equivoco. Voy a mocar otra. Tú, 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 tú. Voy a matar los bulbos estos. Eres muy pesada. O sea, estoy preocupado cero por esquivar, tío. Qué pesada eres, la verdad. Pantalones asesinos de cristal otra vez. Los globitos esos que me da, ¿qué son? No son nada especial, ¿no? Me ha dado dos. Pues soy un curatía mayor. Tengo un montón de pociones de estas, eh. Voy a quitarme el... Son los mismos. Vale, los venderé, supongo. Me aburro y voy un poco a la Reina Online. Es que meto muchísimo con esto, eh. Increíble como esquivo, ¿no? Eh, me ha dado un báculo. Báculo de cuchillas. Ay, pero soy tonto. Podría estar en esto. Sobre la cosa esta. Estandarte de gastrópodo. Báculo de cuchillas. Invoco una daga encantada para que luche por ti. A ver. ¡Mírala! ¡Qué guapo! Ignora una importante cantidad de la defensa del enemigo. No dejes que te engañes con tu tamaño. Y otra vez los pantalones. Qué pesado, tío. ¿Y la daga esa permanece siempre ahí? Ah, no. Se ha pirado. Ah, no. Mírala. Ahí está. Bueno, hace poquito daño, en verdad. Esta montura mola un montón. Porque si le caes encima, le haces daño, tú. Mira, mira, mira. Puedo subir al puto cielo. Como mola estar poderoso en Minecraft. En Minecraft. Gente, rápido, tío. Vale. Me han dado el gancho, que ya lo tengo. Y me he hinchado a pasta, ¿no? Ah, pues el báculo lo mantengo aquí, ¿no? Para invocarlo. No parece que haga mucho daño, pero... Pero tengo la daga y tengo lo... La espadita. Nice. Hostia, también me habéis dicho que puedo utilizar... ¿Qué era? El... Báculo óptico. Óptico. ¿Puede ser? Báculo óptico. Que era con lentes y algo más. Almas de visión era. Creo que era lente negra. Bueno, espérate. Tienda. El gancho de disonancia ya lo tengo. La camisa... Tengo el set entero de esto, ¿eh? Ahora, ¿dónde lo tengo? Esa es la pregunta. Aquí, mira. Tengo el set entero. A ver, ¿qué da este set? ¿Qué bonito es? Aumenta 5 probabilidades críticas, maná. Autorca la habilidad de correr. ¿Cómo corro? Aumenta 10% de daño la probabilidad de crítico. ¿Y cómo corro, loco? Ah, vale. Esto es lo de empujarte, ¿no? Lo de hacer un dash. Ah, qué guay. ¿Para quién es esa armadura? O sea, ¿para qué personaje? ¿Para qué clase? Bueno, pues ahí está, ¿sabes? Entera. Esto lo vendo. Esto... No, el estandarte lo voy a colocar. La poción la voy a vender. Esto lo vendo, lo vendo. El gel lo vendo. Esto lo voy a mantener ahí. Y la estrella fugaz la transformo. Capititas de bufón. Vale. ¿Qué fecha es? ¿Qué hora es? Vale, pues voy a esperar a que cambie el día. Para hacer la... La misión de pesca. Me gustaría hacer la misión de pesca. Voy a poner esto aquí así. Así. Un problema de vengador. Sí, puedo sustituirlo por esto. A ver, ¿qué me puedo quitar en las batallas? Supongo que será eso, ¿no? Las botas. Pero por... Sustituirlas, ¿por qué? Por esto. Es que ser inmune al retroceso es muy tocho, tío. No sé. ¿Se puede combinar las botas con algo? ¿Con algo de todo lo que tengo aquí? Posiblemente sí, ¿no? Tengo que ponerme a mirar. Tengo que ponerme a mirar bien. Porque tengo un montón de... Lo cojo. Porque no se ordenan las monedas. Solas. Tengo un montón de... Lo diré, joder. De artefactos y cosillas materiales en los cofres. Y debería combinarlos y tal, ¿sabes? Seguramente tenga algo para poder combinar. Y no lo he hecho todavía. Vale. Vale, misión de pesca nueva, ¿no? Vale, que me pide pez escorpión en el desierto. Voy a por él. He completado como cinco, seis. Hay una especie... Hay recompensa por completarlas en... En serie. O sea, quiero decir. Se va acumulando las misiones que vas completando. Y, por ejemplo, cada diez, veinte, treinta, cuarenta misiones completadas te da algo extra. O algo así. O simplemente es todo al azar. O sea, cada misión que cumples la recompensas al azar. ¿Me explico? Oye, la daguita esta es un poco pocha, ¿no? Es un poco pocho la daguita esta. Quita muy poco. O sea, ¿me entendéis? En plan de, bueno, a la misión número diez te da X cosa. A la número veinte te da X otra. ¿Qué pasa? Espérate. Voy a romper cositas. Que me habéis dicho que rompa las piedras. Que suelen salir cuchillos. Que suelen salir bichitos. Para el cebo, ¿sabes? Pero me parece súper complicado conseguir cebo. En serio. Y me sorprende que ningún mob, que ningún NPC, venda, tío. Me sorprende muchísimo. Que ningún NPC venda cebo. O sea, no lo entiendo. Mira, que hay una piedra. Supuestamente sal... Bueno. Hay probabilidad de que salgan bichitos de las piedras, ¿no? Mira, hay gusanos. ¿Qué es esto que está ahí tirado? ¿Es un bicho? A ver, de hecho. Pajarillo. Tus anillos. Qué rápido va el cabrón. Ah, tormenta de arena. Hostias. Bueno, me da igual. Yo solo quiero pescar. ¿Y ese pez es sote? Bueno, por favor, que quiero pes... O sea, dejadme pescar, tío. No sé, al final me muero. Langosta de piedra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, tornado. ¿Qué es eso? Elemental de arena. ¡5.000 de vida! Nunca la había visto. Fragmento prohibido. Nunca la había visto. ¿Qué me ha dado? Cometa de tiburón de arena. Las cometas se pueden volar en días ventosos. Aleta de tiburón. Me da igual. Material. Reloj de sol encantado. Se puede colocar. Permite avanzar en el tiempo un día por semana. ¡Mira, otra más! ¡Qué chula! Otro fragmento prohibido. ¿Eso qué es? Somor, no sé qué. Otro elemental más. La farmeo, eh. La farmeo. Dios, como la destruyo, ¿no? Me da un montón de fragmentos prohibidos. Bueno, un montón. Me da uno. No sé para qué son, pero tienen pinta de ser... importantes. ¿Cuánto dura la tormenta de arena? ¿He pescado lo de la misión? Sí, pez de escorpión. Poción de mana menor. Bien, un cebo, tío. Me gusta pescar cebos. Me están matando a los gusanos, tío. Porque ni siquiera la tía está. Otro gusano. Otro gusano. Están matándome, realmente, eh. Está guapo el elemento este. ¡Nachos! Mejoras med... Ah, no es común. Quiero matar a otra. A otra elemental, a ver. Ahí viene. ¿Dónde está? Ahí está. Como la es muy feo, tú. Me va a ir ya, tío. Estoy agobiando ahí. Fragmento prohibido. ¿Para qué vale? Ah, por cierto. Tengo al pirata. Porque hice ayer el evento. Me dieron como un mapa. Lo invoqué. Y era una... Una invasión pirata. Me vino un par de barcos voladores. Guapísimo, tío. Máscara prohibida. Vestido prohibido. Ah, es una armadura, ¿no? Llama espiritual. Está guay. Un reloj de sol encantado. Se puede colocar. Permite avanzar en el tiempo un día por semana. Avanzar en el tiempo un día por semana. Vale. Esto lo tendré que guardar. Se lo guardaré aquí, tío. Tengo que ponerme a ordenar todo, macho. Tengo hecho... Esto ha hecho un desastre. Vale. ¿Dónde está el pescador? Aquí. Cebo y zanahoria borrosa. Equipable. Invoca un conejito como montura. A ver. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, un conejito! Ah, pero es muy lento, coño. ¿Qué lento es? Prefiero mi slime, tío. El slime va volando, eh. Las slime. Conejito. Vale. A ver. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Cómo pasa el día! 4.30. Día nuevo. Día de pesca nuevo, ¿no? Atún, abejorro. Se encuentra en la miel. ¿Hace falta algo especial para pescar en miel? Miel había por aquí. Mira, aquí hay miel. Mira, aquí está plantera. ¿Lo veis? Aquí el bulbo. Bulbo de plantera. Aquí en rosita. Bueno, vamos. Y ya de paso hacemos el... La pesca. No sé qué quitarme, tío. Porque es que lo de correr me parece bastante importante. Aunque puedo hacerlo con esto. Yo creo que teniendo esta montura no me hace falta tanto lo de correr, creo. ¡Ojo! ¡Y qué revancha! ¡Y qué revancha, dice! Claro, es que ahí seguimos en la... Atravesa dunas. ¡Ay, quita, anda! Mejoré de quitar estos fragmentos aquí que están estorbando un montón. ¿Plantera? Aquí abajo. Un altar ahí había ahí. Vale, aquí tenemos la plantera. Entonces, vamos a tener que construir plataformas, ¿no? Vamos a tener que hacernos una pequeña... Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pesadilla, tío! Dejadme un poco en paz. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Este levantón aquí? Ah, me había una... Una torchita. Yo soy muy novato en esto de las plataformas, ¿eh? Yo no sé si a veces las hago bien, si las hago mal o qué. Vale. No, ahí la puse mal. Aquí. Yo creo que así está bien. De altura y tal. Igual tendría que quitar... Hostia, que no me va a dar la madera, tú. La plataforma. Pero, ¿por qué hay tantos bichos? Ey, mira, una fruta. Fruta de la vida. No me va a dar la madera, ¿no? Bezoar. ¡Uh! El bezoar es para... Yeletz. ¿Qué me ha dado? Esto es para el tema del escudo ese de inmunidad. Yeletz. ¡Eh! ¡Eh! Unos de estos. ¡Un yo-yo! ¿Cuántos daños es esto? 60 y pico. Voy a guardarlo, pero vamos. Me va a faltar madera. Voy arriba a buscar madera. Manto de estrellas, tío. No paran de darme cosas. Tres de defensa. Se puede equipar, no hace que caigan estrellas hasta su filtrada. ¡Ah! Esto ya me lo dieron ayer. Está bien farmeando y me lo dieron. Otro bulbo de... De plant... Iba a decir pantera. Otro bulbo aquí de plant... ¡Uh! Espérate un momento. Putita de vida, papá. ¡Qué rico, coño! Maderita. 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 Uh, puru, puru, pop, pop. Listo. Vámonos. Que hay un voz al que se le toca explicar, eh. Y cuando pueda farmearme plantera Me la farmeo también Que no sé que suelta Pero seguramente suelta cosas chachi Vale, voy a hacer una plataforma más Yo creo que con tres plataformas es suficiente, ¿no? He visto que tampoco hace falta de más Joder con las alturas estas, tío Tortuguita, tortuguita A ver si me suelta el caparazón Hostia, que en verdad la cosa esa mete, ¿eh? ¿Caparazón? No me ha dado, ¿no? Aguijón, no sé cuánto Claro, no me ha dado caparazón Tengo un par de caparazones Enredadera, vale Yo creo que estamos bien ya, ¿no? Joder, pero ¿por qué hay tantos enemigos, tío? ¿Qué barbaridad? Me dejes con los estandartes de mierda Pesadilla, loco Vale, pues voy a tomarme mis pocioncitas Y voy a darle con el tiburón ¿Dónde están mis pociones? Aumentar en 20% la velocidad de las flechas Es el dinero que causan Esto no funciona con el megatiburón, ¿no? Bueno, pero esto sí Me lo voy a tomar igual Vale Por ahí viene ¡Hostia! Que hay el bloque ahí ese en medio Hay que quitarlo Estorba que flipas ese bloque Muy pequeña la zona, ¿eh? Buah Un poco ridícula, ¿no? Joder Me he quedado atrapado en el bloque ese de mierda Bueno, este coge es ridículo Bueno Un poquito lamentable, ¿no? Resuenan gritos en la mazmorra Planteras se influye una derrota Esta es la llave del templo Mira, lanza granadas Hostia, me ha salido con letal Dice daño, velocidad, crítico, retroceso ¿Esto con qué se usa? ¡Loco! Mira, me han dejado otro vez, Zogar Lo que pega la cosa esa Oye, con las balas de clorofita Como que no ayuda, ¿no? Vale Me muero ¿Qué pasa? ¿Quién me mata? Ah Pesaje soy, por Dios Vale Cohete 1 Ah, los cohetes de lanza granada, ¿no? Vale Pesión curatía mayor ¿La llave del templo? Ah, sí, está aquí, coño Me quito el aguijón Vale, llave del templo Pues ya está, ¿no? Ya estaría Bastante quiz del boss ¿Podría respawnear aquí? ¿El bulbo de plantera? ¿De plantera? No lo sé Ah, quería pescar en la miel Vale Afortunado Da igual cuál guarde, ¿no? Inmune al veneno, tal No sé cuánto Un momento de estrella Esto La llave del templo Me la tengo que llevar Tengo que guardar muchas mierdas Que tengo aquí El inventario, tío Tengo una cantidad de mierda Que es una locura Vale, abre la puerta Del templo de la selva Esto para matar al golem Y he visto que el golem También es bastante facilillo, ¿no? 3.30 de la tarde Nos da tiempo A pescar, ¿no? Sí, nos da tiempo Ey Que tengo los pies ¿Qué me pasan los pies? Ah, vale Que tengo el tinte En las botas relámpagas Que me pasan los pies, loco Como mola, ¿no? Esta montura Máscara de la reina slime No, mira Si me he dejado cosas aquí Se me he dejado un montón de cosas aquí Bueno, ¿qué? Voy a smurfing, ¿no? Voy o no voy a smurfing ¡Ah! 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 ¡Cusanos! ¡Mugrientos! Es un cebo, tío Un 15% pero es cebo Que es un coñazo Te lo juro, ¿eh? Buscar cebo, macho Pero aquí en la jungla parece que Mira, aquí está plantel otra vez Escúchame ¿Y si la rompo Y la llevo a mi Y la... No sé hablar ¿Y la traigo aquí? No se puede hacer eso Igual si se puede O no ¡Eh, tortuga! Tortuga ¿Caparazón? Nah, no me ha dejado nada Asquerosa No me ha dejado nada, ¿no? Aguijón ¡Eh, tortuga! Tortuga Me hace falta... Mira, clorofita Por un tubo ahí Voy a coger Con la clorofita Quieras o no Te haces balas y flechas Que se pica La armadura ya la tengo Así que Solo me queda para poder hacer Flechas y cosas Me falta... Me falta un caparazón De tortuga Tengo uno Mira, clorofita Tampoco... Tampoco me dio caparazón Asqueroso Qué miel Ojo, cuánta clorofita, ¿no? ¿Qué es esto? Que ha pasado morado Ah, para ser tinte, ¿no? ¿Hara falta algo especial Para pescar en... En miel Como con la lava? Ay, espero que no Qué pereza, tío Ah, pero esto es muy poca miel Creo Aquí creo que no se pesca nada Aquí hay más miel Pero sigue siendo poca, creo A ver, voy a probar Nada, no pesca nada, tío Ah, espérate Creo que pesqué algo No veo Es que no veo No veo el... El este, tú No pesca nada Aquí tengo más poder de pesca Nada, no se puede pescar aquí Nada, no deja, ¿eh? No deja Hace falta algo especial, supongo Vale, eh... Tengo que depositar mierda La máscara de la reina Creo que ya la tengo La máscara de la reina, ¿eh? Me la dejó ayer O sea, aquí la tengo máscara de la reina Esto por aquí La grorfita la vamos a guardar Hasta que me haga falta Y... Poco más, la verdad Bueno, esto lo voy a vender Bueno, pues ya tenemos la llave El siguiente es el golem, ¿no? Después del golem Creo que viene el fanático No sé qué Y luego el señor de la luna, ¿no? Y ya nos pasamos el juego Bueno, habrá que jugar un experto Un maestro ¡Puf! Pero queda bastante Bueno, chavales Yo lo debo por aquí Bastante guay, ¿eh? Bastante, bastante guay Espérate esto Hacemos unas flechitas de bufón ¡Pum! Y listo Ya me pondré a pescar Que me gusta mucho pescar Chicos, nos vemos en el siguiente episodio ¡Chaito! 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 Gracias por ver el video.